Es más de eso, de mal, de mal es un cremio. Aquí se cremio, pero cuando se quiera, aquí se quiera en el pobre. Hay nichos de Italia, que son personales y hay comunes. Se llaman para otro asiento, pero en un lugar donde tu puedes consumar el cadáver después. Oh, look at all these people, come on!